Yo pienso que tratar de ser perfeccionista o intentar ser perfeccionista no es más que buscar ser auténtico y eso es lo bonito que tiene la vida porque siempre estás buscando ese sueño que se acerca y se acerca y se acerca pero mientras más se acerca más lejos se te vuelve a poner la meta pero pienso que es una cosa muy buena puede en un momento determinado volverse en contra tuya cuando ves que hay algo que no logras pero con los años uno va aprendiendo que son etapas y a partir de ahí esa búsqueda incesante de esa perfección que me halaga ser así. Amigas como todos los espectáculos de la compañía desde que se fundó la compañía en 1991 no es la excepción de la regla es uno más de los espectáculos que hemos hecho en los que estamos buscando la perfección. Cuando uno hace un espectáculo nuevo uno lleva una serie de experimentos que dan al final un resultado y bueno hasta este punto he logrado esto y eso es lo que le voy a entregar al público claro un punto que ya está digamos acercándose en ese momento a esa perfección que tú buscas después sigues trabajando en él para buscar nuevas cosas para buscar nuevos resultados nuevos de roteros nuevos objetivos nuevas metas que cumplir dentro del espectáculo y amigas es ya te digo no es la excepción de la regla lo hemos hecho con todo con fuerza y con paz con vida con elementos con alas y ahora con amigas y siempre lo vamos a hacer el personaje del locutor del presentador del programa de televisión existía y queríamos que fuera en vivo pero en el inicio no se pudo lograr por lo tanto hubo que hacerlo con una voz en off y esta vez hemos logrado traerlo en vivo al espectáculo esto todo ocurre en un programa de televisión que se llama música y estrellas en el cual se va a develar una historia que el público está loco por conocer porque la gente no sabe qué fue lo que pasó con el trío amigas hemos integrado en este momento a Osvaldo Doyme a Dios que es un tremendo actor y Doyme está haciendo la codirección artística del espectáculo en este momento y él se ha ocupado de todo el trabajo actoral con los presentadores que juegan un papel clave dentro del espectáculo ahora más y de las cantantes la historia sigue siendo la misma lo que pasa que hemos logrado con esta versión digamos que hacerla un poco más asequible a todo el público originalmente la historia como es un danzical y no un musical está contada con todas las bases sólidas en el trabajo de la coreografía y la interpretación danzaria y en este caso se está aparejando la parte dramatúrgica a través de la actuación de las cantantes y la interpretación de las canciones que hacen la historia de sus vidas para lograr que la compañía funcione como tal cada día de su vida que es lo que te da el bagaje para poder llegar a hacer un espectáculo como esto por supuesto que se necesita de un equipo que funcione a favor de el hecho artístico y en ese caso en esta compañía está todo muy bien sincronizado la gente dice que funcionamos como un reloj estamos hablando de que los salones tienen que estar limpios para que tú puedas entrar a ensayar y parecen cosas tan elementales pero lamentablemente en nuestro país esas cosas se han perdido mucho en esta compañía eso funciona funciona muy bien nosotros todos sabemos perfectamente que tiene que hacer cada una de las personas en el momento adecuado desde la mañana temprano en que se limpian los salones hasta las 9 de la noche en que se despide al último niño que viene a los talleres vocacionales para que todo esto se logre tiene que haber por supuesto una exigencia un nivel de entrega de profesionalidad y un látigo detrás porque el ser humano tiende a acomodarse si tú siempre te propones lograr metas más altas no te puedes acomodar en el momento en que te empiezas a acomodar pide tu baja y vete y para eso todos tenemos que hablar el mismo lenguaje ese que es entrega profesionalismo mucho trabajo y armonía para que las cosas salgan bien amigas es para mí la necesidad de sacar a flote la historia de la música y la danza cubana en el sentido más exquisito elegante con ese nivel alto que tiene la música y la danza en cuba y que a veces la mente se vuelve un cliché para los ojos que nos están viendo desde el exterior es como sacarte dentro eso de que donde quiera que tú llegas te dicen no porque cuba es el tabaco el ron la caña y tú dices que somos mucho más que eso somos una riqueza cultural exquisita que le ha entregado mucho al mundo y el mundo no los agradece somos mucho más de lo que se está vendiendo del producto cuba la base de la vida el sueño que no se alcanza la vida la fusión la parte interesante que te entrega la vida para poder crear el maestro el maestro que nos ha dado tantos momentos grandes en nuestras vidas el elogio de la danza la oportunidad de poner un nombrecito más de una cubana entre los grandes los padres la entrega para que tú puedas llegar a ser algo en la vida la habana mi casa un cariño muy especial la compañía mi vida